Hola, soy Carolina Barzuna, soy arquitecta y la directora de diseño para Searcher Interiors. Nosotros somos Searcher Interiors, somos una firma, un estudio de diseño, arquitectura de interiores es nuestro enfoque principal. También hacemos arquitectura y nuestra trayectoria tiene más de 22 años. Hemos estado en el mercado por un ratito ya y nos hemos enfocado sobre todo en los últimos años en lo que es hotelería, residencias de lujo y también todo lo que son edificios de condominio, así como oficentros, espacios de oficina y otros proyectos comerciales. Creo que uno de los valores agregados, una de las cosas que nos diferencia como empresa es esa conexión que tenemos con los clientes y ese proceso, cómo llevamos ese proceso de diseño de la mano con el cliente para hacer toda una dinámica divertida y que se pueda disfrutar de principio a fin, tanto para el cliente como para nosotros como diseñadores y que la experiencia, a final de cuentas, que es lo que buscamos en el diseño de nuestros espacios, sea una experiencia única y que hable, que se amolde muy bien a la personalidad de ese cliente o de ese objetivo principal que asignamos desde el inicio. Para nosotros como empresa nacional es un privilegio el poder participar de este evento, estamos muy orgullosos de que todo sea talento nacional y creo que eso es lo más importante de todo este evento, el poder mostrarle a Costa Rica y a la gente, no solo que está en el ámbito de diseño, sino también a todo Costa Rica, el excelente talento que hay en este país y como haciendo una unión entre la parte de diseño, la parte de artesanos, fabricantes, podemos todos unirnos y crear productos de primer mundo, productos que vamos a poder introducir en nuestros proyectos, tanto nacionales como internacionales, y así también poner no solo nuestro nombre, sino también el de cada una de estas fábricas o estos productos, ponerlos en el mapa y convertirlos en un producto de orgullo nacional y de orgullo internacional. Nos sentimos honrados que nos invitaron a este evento y tenemos el espacio del vestíbulo, entonces será un espacio que estará recibiendo a todos los que visiten esta exhibición y queríamos que cumpliera una función multiuso, una función en la que no solo recibiera a cada uno de estos visitantes e incluso a todos nuestros colaboradores del proyecto, sino que también pudiera servir como espacios en el que puedo sentarme a tomarme un café, en el que puedo revisar un correo, en el que puedo tener una conversación casual con otro invitado, en el que incluso algunos de los eventos que se van a dar pudiera tomar lugar en ese espacio y pudiera interactuar con todas estas piezas que hemos diseñado en conjunto con Alacalú y otros diseñadores y otros fabricantes, para que el cliente pueda vivirlas y experimentarlas de una forma que no está acostumbrada o tal vez que no lo visualizaron en un inicio así. Entonces es un espacio muy bonito que esperamos que se pueda utilizar de muchas formas distintas. No se pueden perder este evento, sin duda es muy importante que todos nos unamos y vengamos a conocer qué es lo que hay en el mercado, que nos demos cuenta del nivel de talento que tiene Costa Rica y cómo juntos podemos crear cosas que son de gran calidad y sobre todo apoyarnos. Eso creo que es de las cosas más bonitas, poder estar todos aquí juntos y apoyarnos para hacer crecer nuestra empresa juntos. Gracias. 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 Gracias.